Hace dos años se experimentó un fallo del transformador T-152 que afectó la producción de cerromatoso. Los transformadores son el corazón que le da vida al horno, por ende, a nuestra planta. Ante esta emergencia, el equipo de proyectos guiados por la ingeniera Lady Hernández y con el apoyo de varias contratistas locales e internacionales, asumieron el reto de reemplazar los tres transformadores de la línea 2. A pesar de varios obstáculos en el camino, así como se planeó, se ejecutó. Lograron traer los tres transformadores de aproximadamente 65 toneladas cada uno, directo desde su fábrica en Italia. Hoy día estamos realizando los procedimientos de ensamble, tratamiento de aceite y las pruebas necesarias para garantizar su instalación durante la próxima parada mayor de la línea 2. Este proyecto ha sido un reto grande para todos nosotros, estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo que tanto nuestros colaboradores de cerro como nuestros contratistas han puesto en todo este proceso. Muchas gracias a todos, esperamos terminar con éxito durante la parada mayor. Luego de 13 días de arduo trabajo, el nuevo corazón de la línea 2 empezará a latir con más fuerza. ¡Gracias!